Dicen que el tiempo guarda en sus pastillas Las cosas que no me olvidó Lo que la describió Aquello que la historia nunca prescindió Y vuelan las gaviotas a la tierra Cayendo la vida que han robado al mar ¿A qué le importará que las gaviotas Buen en la historia del mar? Cuadra el tiempo en las pastillas Unas cuantas semillas que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el polvo en las pastillas Unas cuantas semillas Quizás una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Y buscan las hormigas por la tierra Digas, digas, haces hacer un par ¿A qué le importará que las tortillas digan su propia verdad? Y nace mi canción, no es el cemento Una flor que en el desierto morirá El canto de un portal El canto de un portal Que perderán el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas Unas cuantas semillas Que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el polvo en las pastillas Unas cuantas semillas Quizás una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Guarda el polvo en las pastillas Guarda el tiempo en las pastillas Unas cuantas semillas Que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el polvo en las pastillas Unas cuantas semillas Quizás una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!